David Copperfield de Charles Dickens. Qué librazo, joder. Cualquiera de Paco de Lucía. Hay uno que es Paco de Lucía, Alguimiola y John McLaughlin, que no sé el título, pero que es un discazo que te cagas. Periculón, el hombre tranquilo de John Ford. Lo Soprano o una de estas, o si no la casa la pradera. Otra de estas, es que yo no veo series. Bonanza, Bonanza, qué serio. Cuando era muy crío vivíamos, pues muy alejados del centro, de Infantravía, y había un caserío, y cuando el casero limpiaba el estábulo y el gallinero con Zotal, yo me acuerdo que entraba nada más limpiarse el estábulo y ese olor a Zotal es un olor que tengo aquí metido en la memoria, opa Zotal. Pues qué voy a querer ser con este cuerpo serrano. Pues cocinero. Cocinero, también quería ser Luis Alcoronada, pero sobre todo centrado en que quería ser cocinero. Pues nacía en un ambiente muy disfrutado. Mis padres tenderos, pero como montaban muchas cuchipandas en casa y mucha comida, pues bueno, desde muy pequeño, ellos fueron los que me encendieron esa ilusión por ser algún día cocinero. Y nada, ya que estoy, y luego pues a ti me das a ti, que es un grande, todos los profesionales que me han enseñado el oficio, pues entre todos han conseguido, pues eso, meterme en la ilusión. La respuesta a esta pregunta es obvia, porque torteo de patata con cebolla. Pero es cierto que si hay que tener en el banquillo más gente, pues por ejemplo, la de Marruz en salsa verde con almejas y cocochas me parece una fiesta, un marmitaco de bonito, me parece una fiesta, un filete empanado. Qué pureza, meterlo en pan ahí, que vi tan de cerca que me moría, que había que solucionar la historia. ¿Cómo lo hice? Con mucha decisión y luego con ayuda profesional, muy importante. Cuando nos duele la muela, al dentista, cuando nos duele el codo, al traumatólogo. Cuando andamos así jodidos con esos temas y queremos salir, pues consejo profesional, muy importante. Y luego poner mucho de su parte. Hay mucha comida alrededor, bueno, vale, y hoy he comido coliflor y encantada la vida. Me encantaría recibir un WhatsApp de Martina Klein o de Mónica Bellucci que me preguntaran que llevo puesto. ¡Ah, qué fiesta! ¿Te imaginas? Ya decía una Muno, me duele España. Yo creo que lo mejor y lo peor de los españoles somos nosotros mismos. Un deseo que haya salud para todo el mundo, que con salud hay todo. Una de Jorge Joteliza, que era un grande, que decía, no me logres tu carrera de perdedor con un éxito de mierda. ¡Aquí está!